A partir del 1 de noviembre, implementamos el operativo Detectar Plus. El objetivo principal del Detectar Plus es poder descartar casos de COVID de personas que son con sintomatología compatible con COVID y en estos pacientes si había una sintomatología que se pudiera referir a otro tipo de enfermedad como la enfermedad transmitida por mosquito, dengue, chikungunya, zika o fiebre paratifoidea o jantavirus. Es así que el día viernes nos informan de un paciente que dio las primeras pruebas positivas para dengue. Ha sido clasificado como un caso probable de dengue ya que las primeras pruebas que es NC1 así se denominan las pruebas preliminares de dengue han dado positivo. Es una menor de 14 años en la localidad de Colonia Santa Rosa. Nosotros cuando recibimos esta información nos dirigimos hacia Colonia Santa Rosa para realizar la investigación pertinente. Se tomaron seis muestras, son dos muestras del grupo conviviente de este caso positivo y cuatro de otras personas que podían tener algún tipo de sintomatología compatible con dengue principalmente. El día sábado en hora de la mañana el Hospital Señor del Milagro nos informa que una de ellas es positiva. Así que nosotros al momento, al día de hoy, podemos informar que tenemos dos casos probables de dengue. Los estudios confirmatorios van a estar en el transcurso de esta semana. Tengo que aclarar de que estas personas no tienen antecedentes de viaje a zonas con circulación de dengue. Entonces como son pruebas primarias y estamos al inicio se le denominan casos probables. Si yo ya tuviera casos de dengue confirmados por PCR, la sola presencia de convivientes o zonas que viven en la misma zona con NC1 serían casos confirmados por nexo epidemiológico.